...imagen para recordar la de la tribuna del cervecero, se acaba el alcanzapelota, no, hacía desfotógrafo para un hincha, sí, le había dado el celular y quería retratarse, detrás del alambrado, salida conjunta de los equipos, minuto de silencio, banda militar en el campo de juego, para conmemorar un nuevo aniversario de la guerra de Malvinas, Racing visita a Quilmes en el sur y así es recibido a Agustín Orión, arquero de la academia por los hinchas del cervecero, 4-4-4, dice el ex arquero de Boca, trombeta de tiro libre, estrella la pelota del travesaño, dos minutos de partido, centro-bajo, rechaza Pablo Álvarez, pasaba mal Racing en el arranque, Quilmes arrancaba con todo y sufría el equipo de Coca. ¿Sorprendido por cómo estaban jugando Quilmes o por ustedes? Las dos cosas, bueno, en Quilmes sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar, sabíamos que tenían que ganar sí o sí, que estaban en un momento complicado, sabíamos cómo iban a salir, por eso es la bronca más grande, porque sabíamos todo con qué nos íbamos a encontrar y bueno, creo que fallamos nosotros. Quilmes le metía muchísima presión a la academia, muy arriba, por eso el pupito González le decía Orión, ey, nos salgamos jugando, tira la larga, lo mismo que le decía Coca, vamos a jugar allá, al campo del cervecero, pero a Racing se le complicaba, 8 minutos, aguanta la pelota, da campo, abre a la derecha, perfecto para la subida, Pérez Acuña que tira un gran centro de primera, anticipo de cabeza de Andrada y 1-0 para Quilmes, así lo grita el número 10, cara a la gente al cervecero, que deliria en la popular local, golazo del equipo de Grelac, le ha movido de lado a lado, centro, espectacular, Pérez Acuña, gran cabezazo de Andrada para marcar el 1-0, sin chances a Agustín Orión. Quilmes jugaba con todo, sufría Coca y lo sufrían sus jugadores adentro de la cancha, Coloto iba abajo contra Lautaro Martínez, hacía sentir el rigor al número 32, justo lo que quería la gente. Cueste lo que cueste, tenemos que ganar, decía la gente del cervecero, Quilmes dentro de la cancha, seguía matiendo con todo, el sur le decía al línea E, lo viste de nuevo a Lautaro Martínez, le habían dado justamente el 32, había sido golpeado dos veces, y a una reaccionaba, el partido estaba caliente. ¿Se puede decir que Martínez se recibió de jugar de primera? ¿Por cómo cobró hoy? Duro, 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 y bueno, esto le sirve, le sirve para aprender que hay partidos que a veces hay que meter y luchar antes que jugar. La presión y la intensidad de Quilmes confundían a Racing, el Pulpite González no tenía pase, acérquense, acérquense, intentaba tocar para Acuña, pero no había conexión con el nombre de la selección argentina. Racing bastió por primera vez al arco a los 24 minutos de la primera parte, bau de espaldas para Lautaro Martínez, probaba el juvenil, la pelota se iba desviada, Coca estaba muy enojado, para colmo se le complicaban todavía más las cosas, sentía un tirón, Víctor que le decía al banco, no puedo seguir, cambio, adentro de Manuel Lissúa para jugar como lateral, pasaba a ocupar la saga, Pablo Álvarez que rechazaba, pero la pelota le quedaba a Gabriel Ramírez, mano a mano contra Álvarez, centro, rebote, chocan, y el árbitro Héctor Paleta dice penal para Quilmes, más, hijita roja para Pablo Álvarez, sí, Racing se quedaba sin dos defensores, uno por lesión y otro por expulsión en el lapso de dos minutos y tenía un penal en contra, parece haber golpe, Pablo Álvarez sobre el número 29 del cervecero, pese a las protestas de los jugadores de Racing, miren la cara de Agustín Orión para el árbitro, no podía entender, el arquero de Boca lo que había sancionado al árbitro, y menos Pablo Álvarez que decía, pero si no hice nada, al costado del campo, se hizo cargo del remate, Andrada ejecutó bajo y al medio, el 10 marcaba, segundo tanto en el partido, se gritaba de cara a la gente al server cero, estaba pasando por arriba Racing, le ganaba 2 a 0, un hombre de más luego de los primeros 45 minutos. Con el tiempo 2 a 0, ¿qué dijiste? Porque el mensaje, imagino que fue muy preciso lo que dijiste ahí adentro. Mejor no te lo repito, venía bien de la voz, pero después del entretiempo me quedé así. Todas cosas para despertarnos, todo con justa razón, y la verdad que nos hizo muy bien, y bueno, creo que llegó el momento justo. Racing perdía por 2 goles, tenía un hombre menos, pero Coca se la jugaba. Lupito González ocupaba la posición de defensor central junto a Marco Torsiglieri en la saga. Racing intentaba reaccionar, pero le costaba, hasta que apareció un Pau en el partido, tiro libre. La Pantera, mano, pedía el número 7, la letra decía, sí, había mano de Andrada. Nuevo tiro libre para Racing, nuevo tiro libre para Bowe. Los jugadores de Quilmes se ponían en punta de pie buscando hacerse altos. Salten, salten, le decía Rigamonti, a sus hombres en la barrera. Bowe echó perfectamente lo que intentaba hacer Quilmes, ejecutó por abajo. Acaba el descuento para Racing, parecía muerto en el sur, pero reaccionaba a partir del número 7. Gustavo es nuestro lado de espada, no tenemos a Lisandro, pero sabemos que Gustavo siempre, en pequeño detalle, te hace diferencia, con nada. Bowe había pateado alto, el primer tiro libre dejó que Quilmes iba a saltar en el segundo, ejecutó por abajo, con el descuento para la academia, y de ahí reaccionó. Un par de minutos después, Lautaro Martínez tenía la chance, pero se apuraba el juvenil. Gustavo Bowe le decía, pensá, pensá, al delantero de Racing. Te dijo, pensá, pensá, ¿lo viste a él? Sí, sí, él me gritó, me dijo que me tranquilice, que por ahí me estaba apurando, y bueno, en primer tiempo también tuve dos situaciones, lo pude convertir, y bueno, por suerte llegó. ¡Sá, está tranquilo, le decía! Octavo Bowe, juvenil compañero, Lautaro Martínez, que había tenido una chance clara. Coca, vía a jugársela, fuera media la cancha, Pablo Cuadra, otro juvenil ofensivo. 15 minutos del segundo tiempo, Racing desde abajo. Agüed, pase profundo, toca de primera, Lautaro Martínez va a buscar al área. Bowe aguanta, vamos a juntar el número 7, levanta la cabeza, mete un pase. Impresionante para Lautaro Martínez, que es primera, marca el 2 a 2, Racing con 10 hombres. Montaba el partido, llegaba al empate en el sur, después de este jugadón. Lautaro Martínez salió perfecto, dio de espaldas para Bowe, manejó los tiempos de manera magistral. Le levantó la cabeza, le metió un pase impresionante al juvenil, que está en un momento fantástico. Se la complicás a Coca, ¿no? Porque está Licha lesionado, pero cuando vuelve a Licha, ¿quién te saca vos? Y bueno, bueno, eso es lo que te dije recién, yo trabajo día a día para estar, para que el entrenador me tenga en cuenta y bueno, eso lo verá él. Racing había arriesgado para llegar al empate y se quedaba un poco desprotegido atrás. Venegas tenía una chance, el avión tapaba bien, pero el arquero sentía que había problemas en la defensa de la academia y por eso se desesperaba en un córner a favor, hablando con Pichud, ¡eh! No nos vayamos todos. Coca veía lo mismo que el arquero, por eso sacaba de la cancha a Lautaro Martínez y ponía a Pancho Cerro para reforzar la mitad de cancha. ¡Vamos, vamos! No quería que perdiera la intensidad. El técnico de Racing, 5 para el cierre del partido, pesaba esto, Bowe, aguantaba perfecto, pisada y toque para Cuña. Progresaba por izquierda, levanta la cabeza el hombre de la selección y lo ve llegar en el segundo palo a Pablo Cuadra. Juvenil, que había ingresado en la segunda parte, que terminaba de concretar la remontada de la academia. Vos estás en el banco, 2 a 0 abajo, dijiste, hoy no entro ni en pedo o entro para empatarlo. Viste que uno a veces piensa a veces, ¿no? Sí, pasa que venía confiado el partido anterior y tenía ganas de entrar. No pensé que lo íbamos a llegar a ganar, pero con un empate pensé que no íbamos a llevar. Contra fulminante el equipo de Coca, aguantó perfecto Bowe, gran centro de Acuña. Finición de Cuadra para el 3 a 2, derrota desmoralizante para Quilmes. Grelac no lo podía creer al costado del campo. Hace el encuentro del técnico del cervecero, sentó su renuncia. Quilmes intentó en el final, pero era cosa jugada del partido. Racing consiguió una victoria espectacular. Perdía 2 a 0, tenía un hombre de menos, pero en 45 minutos le dio vuelta. Se llevó la victoria ante Quilmes por 3 a 2 a base de coraje. Tiene un paso, ¿no? De cómo fue el primer tiempo. Sí, la verdad que sí. Bueno, el primer tiempo por ahí nos equivocamos, no pudimos convertir las situaciones que tuvimos. Y bueno, en el segundo el equipo respondió con un hombre menos y bueno, por suerte nos llevamos los 3 puntos. Un primer tiempo para olvidar y un segundo tiempo para recordar toda la vida. Así fue, pero no me gusta ese equilibrio tan grande. La verdad que nos vamos a morir un infarto. Entre los últimos dos partidos vamos a terminar mal. Un partido para pelear el campeonato, digo, se ponen a 7 puntos de boca. Es Racing, digo, es como para tener conciencia de que tienen sí o sí obligaciones. Sí, no, no. No me quiero apurar a decir eso, pero... Pelear no, no vamos a dejar de pelear. Recalco el mérito del equipo de no bajar los brazos, de que corrió mucho, de que se entregó, de que pensó en el equipo. Y bueno, gracias a Dios aparecieron las individualidades. ¿Por qué se ganó hoy? Ah, bueno, se ganó por esto que hablamos, porque de aquí es individual y no por mucho más. La complicó, digo, porque está jugando en un nivel, estos chicos, que cuando venga al dicha, ¿quién sale? Ojalá, sí, esa es la idea. Que me la compliquen, que me la compliquen, pero no como el primer tiempo.